¿Reconoces estos cuatro puntos en Java? Hoy te explico la referencia de métodos. En este ejemplo tenemos una lista de productos en el cual me interesa extraer de cada uno de ellos solamente su precio. Es por eso que estoy utilizando el operador stream con el método map. Esto es una característica desde Java 8 en adelante. Así que lo que estoy diciendo es, para cada producto, al cual leí llamado p, quiero extraer su precio. ¿Y cómo puedo generar una referencia de métodos? Esto siempre es producto de una expresión blanda. Y la forma de cómo hacerlo es, primero, ¿cuál es la clase que referencia el método getPrice? Product. ¿Y cuál es el método referenciado? GetPrice. Entonces, cuando la variable de la izquierda se utiliza en la variable de la derecha y referenciando solamente a un método, se puede reescribir esta sintaxis simplemente con esta otra. Product, getPrice. Así que cada expresión blanda puede originar una referencia de métodos de una forma tan sencilla. Si quieres seguir viendo más ejemplos, like para parte de...